En un informe hecho público se han revelado las proyecciones de cifras titánicas del crecimiento de la demanda y del mercado del anime en varias regiones del mundo, que incluyen al continente americano. Este informe también revela que Latinoamérica tiene un largo camino que recorrer como un mercado atrayente para las series producidas en Japón. Y así también muestra el fenómeno mundial que se ha convertido en el anime con el trabajo que han realizado las empresas más importantes de producción de anime. ¡Analicemos! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días, queremos invitarlos primeramente a que nos dejen un me gusta en este video. También que comenten sobre el tema que vamos a desarrollar y también queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un reporte muy interesante que además de mostrarnos el actual estado del mercado del anime en el mundo nos da las predicciones de las regiones que actualmente están demandando más contenido de anime, llevando como resultado la expansión del mercado del consumo de series. En pantalla ustedes pueden apreciar esta gráfica donde se ve un declive bastante prominente durante la gestión 2020. Sin embargo, en el transcurso de ese mismo año, la industria también volvió a recuperarse de forma asombrosa para ingresar a 2021 de una forma muy positiva en cuanto a la distribución y producción de anime se refiere. Y esto se debe primordialmente a que la distribución de anime a través de internet ha jugado un papel muy importante en la recuperación tanto en el consumo local dentro del mismo Japón como en el mundo entero. Si nos enfocamos en distribuidores como Funimation, Crunchyroll y High Dive que se dedican exclusivamente a la distribución de anime, estos se han dado cuenta que las personas han invertido mucho dinero para el consumo de anime en diferentes partes del mundo en la gestión 2020. Ahora si nos enfocamos en Netflix y Amazon Prime, estos servicios distribuyen, producen series y películas de todo tipo de forma masiva para sus suscriptores. Sin embargo, el anime en estas plataformas ha vuelto muy importante ya que se ha notado que muchos usuarios están buscando contenido de esa naturaleza. Vamos a un poquito desarrollar este artículo y vamos a explicar lo que aquí mencionan en este informe. El mercado del anime está valorado en 24.23 billones de dólares en 2020 y se espera que alcance 43.73 billones para el año 2027. Esto es un indicador bastante interesante ya que muestra que muchas personas dentro de este periodo de tiempo van a estar invirtiendo en series de anime y muchos más servicios en todo el mundo van a estar apuntando al anime como una opción más de entretenimiento. Aquí en este artículo también menciona algo muy interesante que dice, el crecimiento del mercado del anime está impulsado principalmente por la creciente popularidad de los programas de medios, el aumento de la población urbana, el número creciente de productores de películas y música y el aumento en popularidad del anime en todo el mundo. Es una afirmación bastante interesante y que es bastante cierta ya que muchos servicios de streaming en la actualidad están viendo al anime como una de las opciones más para atraer suscriptores como el caso de Netflix, HBO Max, entre otros servicios que ven al anime muy atractivo dentro de su catálogo y vamos a irnos a esta sección que es muy interesante y que vale la pena analizar. Dice jugadores clave en el mercado del anime. El informe global del mercado del anime cubre jugadores destacados como Toei Animation, Sunrise, Bones, Studio Ghibli, Production IG, Studio Pierrot, PA Works, Manglobe, Madhouse, Kyoto Animation, entre otros estudios de anime. Como ustedes pueden apreciar hemos nombrado estudios de anime que han estado realizando series de mucho renombre en el último tiempo. Según este artículo, en los próximos años la región del pacífico de Asia tendrá un crecimiento importante en cuanto a la demanda de anime. Mientras que en Norteamérica el número de contratos sigue creciendo por la presencia de servicios como Netflix que están haciendo mucho más fácil la distribución de series de manera masiva en todo el mundo. Sin embargo el informe menciona que debido a esta situación las licencias para series de anime se han encarecido considerablemente debido a que los presupuestos para la realización de una serie subieron considerablemente. Si bien en Latinoamérica la industria del anime está aumentando gracias a servicios de streaming como Fanimation que tiene el apoyo de Sony y Aniplex para la producción y distribución de series. Se tiene que destacar que Fanimation desde hace varios años atrás la empresa ha estado siendo parte de los comités de producción poniendo capital para la producción de series para su plataforma. Se tiene que destacar también que Netflix produce y distribuye series de anime para todo el mundo además de permitir que otros títulos de otras plataformas también estén disponibles en la región latinoamericana. La razón por la cual Latinoamérica no es todavía un mercado atractivo para el anime es porque aún las las personas consumen sus series preferidas a través de páginas de distribución ilegales de anime. Hoy en día ya no hay excusa para consumir anime de forma ilegal ya que existen muchas facilidades a través de los sistemas basados de anuncios que tanto Fanimation como Crunchyroll poseen además de que sus catálogos son muy extensos con la variedad interesante de series. Aquí en este cuadro pueden apreciar que actualmente el mercado del anime está valuado en 22.27 billones pero para el año 2026 el mercado del anime va a estar valuado en 40.19 billones de dólares. Esto significa que en los próximos años vamos a ver un incremento en la demanda en varios países del mundo. Una cifra considerable para una industria que hasta hace unos años atrás todavía no era muy reconocida en el extranjero. Muy bien eso ha sido todo por este video aquí en Seishun Power. Por favor díganos en la sección de comentarios qué es lo que opinan de este informe sobre las cifras que muestra el crecimiento que tendrá en los próximos años del mercado del anime a nivel mundial. También queremos saber sus opiniones sobre el consumo ilegal de anime en la actualidad. ¿Ustedes creen que es correcto consumir anime a través de esas plataformas que lo único que hacen es robar la propiedad intelectual de los autores? ¿Y qué es lo que las plataformas de distribución legal como Crunchyroll y Fanimation deberían hacer para que puedan llegar a más personas en la región latinoamericana? Por favor déjenos sus opiniones en la sección de abajo para que nosotros podamos interactuar con ustedes. Y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Se despide de ustedes Iván, adiós.